Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos y cuanta razón tiene el creador de Await Out Ya sabéis, Joseph Fares, uno de los creadores del prometedor juego cooperativo Await Out Que ha tenido la oportunidad de explicar su visión sobre la guerra de consolas Algo que ha tenido la posibilidad de explicarse y charlar con el medio Gaming Vault Ahora que Xbox One X está en el mercado y Nintendo Switch goza de una gran popularidad Y Playstation 4 es líder en ventas Y ha sido muy claro, de nada vale el hardware si no tienes juegos Ha sido muy claro Dice que la competencia entre empresas del mismo sector siempre ha existido Y de una u otra forma esto ayuda a que la industria avance Sobre todo por las ganas de superación que se originan En el caso de la guerra de las consolas se originan muchas disputas Sobre todo entre usuarios más que nada en redes sociales Y Joseph Fares ha sido muy concreto Es muy emocionante Tener nuevas consolas Pero el hardware para Mí es De acuerdo Hay que centrarse en los juegos Eso es lo que vende un sistema El hardware es solo una caja ¿De qué sirve esa caja? Dice ¿Sabes lo tonto que es comparar Playstation 4 y Xbox? Si casi tienen los mismos componentes dentro Fares también apuntó a lo estúpido que resulta comparar las consolas con un PC Con un PC de toda la vida Ya que como hemos repetido infinidad de veces El poder cambiar componentes de PC La modularidad de un PC Y las distintas configuraciones de componentes Lo convierten en una plataforma totalmente opuesta A sistemas cerrados como una consola Dice que Ni siquiera es justo Compararlos ¿A quién le importa El hardware? ¿Qué es el hardware si no tienes juegos? ¿Qué vas a hacer con el hardware Sin los juegos? ¿Mirarlo? Así de claro Fares también comentó Sobre Nintendo Switch Y la pone como ejemplo Dice que Aun siendo la consola Más justa en temas de potencia Y acabado técnico Cuenta con Varios De los lanzamientos Más importantes del año Como The Legend of Zelda Breath of the Wild Que ha ganado el título Al mejor juego del año En los Game Awards 2017 Ya sabéis que el título de este señor A Wait Out Es uno de los juegos cooperativos Más esperados de EA Sal de la venta en una fecha todavía Por determinar En 2018 Se supone que el primer cuarto Así que Entre enero y abril O mayo Así que Ya veremos Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Comentad como siempre En la descripción Dejad vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!